Música En la calle, entonces como estaba un tiempo de lluvia, lluvia, la lluvia fue metiéndose en la grieta y abriéndola poco a poco al tanto de provocar eso. Y entonces, ¿cuándo fue que se derrumbó la casa? La casa se fue cediendo poco a poco, no cayó así de repente. Yo llegué como en un segundo a ciento y media y vi que la grieta estaba un poquito más ancha, ¿verdad? Entonces ella me me poste y le pregunté si ella había visto eso y me dijo que no. Entonces cuando revisé en la casa, tenía alguna grieta también en las paredes. Entonces ya nosotros de ahí tomamos la estación de ahí, sacando el vehículo para afuera. ¿Qué tiene yo, muchacho? Y después, ahí comenzó a cederno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!